Seguimos aquí en 168 Horas Radio por FM Symphony 91.3 y ya están en nuestros estudios como lo habíamos prometido, he dicho recién, integrantes de 9 menos cuarto, lo decimos así, en otra banda favorita vamos, hemos tenido muchas bandas grosas, que se yo, pero ellos tenemos cariño, hemos tomado uno de sus temas como cortina y obviamente entonces por eso los tenemos como la banda favorita, Matías Landonfi, en vos como te va, como estás que tal Ruben, todo bien, un gusto, un placer estar acá, igualmente, y Damián Broglio, guitarrista de la banda, como va? bueno querido, como va, tanto tiempo, son los que pudieron levantarse en este día, si, si, los demás dijeron no vayan ustedes dos si, igual estaba planeado ya desde ayer, se ve que miraron el pronóstico los chicos, dijeron no vayan ustedes, yo no vi el pronóstico igual los otros, el baterista siempre tiene la excusa, no, no voy a andar llevando la batería y todas esas cosas, el tecladista es lo mismo y así, y así, y así, el que diga son ustedes dos, está bien, está muy bien ellos se la pierden igual, por eso quiero que empiece a aprender guitarra así viene yo, está muy bien bueno chicos, como va el trabajo de su nuevo disco Descubriendo Caminos, ese es el título, verdad? si, 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 bueno, nada, ya terminado, pero esperando que salga, como dijiste vos, un problemita último momento en lo que es la imprenta, la duplicadora, pero creemos en que va a salir el disco entre hoy y mañana y el sábado lo podrán obtener en el centro cultural bueno, el sábado de todas maneras esté en este disco, va a ser la presentación oficial del disco si, 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 eso no se cambia, las 20 horas, este sábado, se van a abrir las puertas y vamos a arrancar, lo digo, 20, 45, 9 menos cuarto, puntual así que traten de estar con tiempo, para los que puedan sacar las entradas entre hoy y mañana en el centro cultural pueden pasar de 10 a 5, o en Beles Arfi en 46, 50 y si no, con el mismo sábado a las 8, pero es recomendable que pasen ahora pasaron, pasaron un ratito antes bueno, que, como diferenciamos, digamos, este disco del anterior, del que ya conocíamos bueno, tiene, primero, la gran, el gran cambio, son instrumentos, hay muchos más instrumentos en diferentes temas, agregamos un saxo, varios temas en otro tema tenés una flauta traversa después, bueno, está el tema del murro, tenés el violín la idea fue, bueno, ampliar un poco el concepto de que la música era una sola metiendo más instrumentos, más música y también dudamos en ponerle, uno de los títulos era la música es una sola, pero quedamos en como que nos encontramos realmente en una etapa de que estamos descubriendo muchas cosas nuevas también a nivel profesional ya, entonces nos sentimos más por el lado de descubrir caminos nuevos con la música que la música es una sola, que ya la gente que nos sigue lo conoce igualmente lo seguimos pregonando esto de que la música es una sola porque lo pensamos así desde la primera vez que los trajimos invitados ahora bueno, han tenido un avance importante y muchas muy buenas noticias, nos ha ido muy bien por suerte si, si, si así es, estamos muy contentos porque de a poquito estamos yendo al camino que nos gusta vivir de lo que nos gusta y es, si bien es difícil, es imposible así que estamos ahí en pleno camino en pleno disfrute de lo que es esta fecha donde vamos a cumplir nuestros 5 años 5 años de convivencia, 5 años de pareja ya nos lo conocemos mucho, ya convivimos mucho ¿qué sería? ¿boda de qué? ¿boda de diamante? un cuarto de plazo, no se pero si, es como una relación eso siempre si, lo venimos disfrutando mucho así que va a ser un doble festejo y no se lo pierdan porque venimos poniendo muchísima carne en esta fecha y va a estar muy rico el tema de Munro les ha dado muchas satisfacciones si, eso se nos fue un poco en las manos gracias a la ayuda de la municipalidad de Javier Buenahora, de Cultura la verdad que nosotros fuimos con la idea de participar en los 100 años de Munro cuando volvimos de la gira nos dimos cuenta que en abril cumplía 100 años Munro y nos dijimos, tenemos que participar de alguna manera u otra si no nos dan bola, no se, hacemos algo y fuimos a la Muni y le propusimos que queríamos estar él nos propuso una idea de bueno porque no le hacen un tema a Munro, ya esta hecho le digo traíamos la idea de hacer algo con Munro y se fue dando y la manija que nos dieron y la gente se engancho, cosas que uno no espera que en una semana y pico tenia como 10 mil visitas el video y tiene 30 mil osea, uno sueña con cosas pero mira que van pasando, se te va de las manos y en el barrio la verdad que que gusto y gente que nos reconoce viste, vas a comprar una banana de la verdurería y te dice, Mati yo que se pero vos quien? sos amiga de quien? no de nadie, te viene el video y eso esta buenisimo y aparte una participación especial no? si, el gran Cacho como consiguieron eso? el año pasado con todo puede ser viste que nosotros habiamos hecho una versión de garganta con arena bueno nosotros cuando Víctor Heredia nos invita, la escucha por Víctor Hugo Morales en Continental nos abre un poco la cabeza y digo bueno ya que Víctor Heredia le gusto capaz que a Cacho también vamos a ubicarlo y abriguamos la direccion por un contacto nuestro nos paso la direccion, el telefono, yo lo llame unas 3 o 4 veces y un dia recibo el llamado de el que me dijo que habia recibido el disco, que habia escuchado la version que le habia gustado y ya aproveche y le dije mira Cacho si hacemos algo en Munro le mas esta decir que si quieren hacer algo para Munro cuenten conmigo y bueno, nada cuando fuimos a la Muni y surgio esto de hacer el tema de 100 años en Munro Javier dijo ustedes tienen contacto no? con Cacho no porque Cacho tiene barrio vamos a buscarlo, si el me dio la palabra y ahí lo fuimos a buscar y nos hicieron el video con Cacho, osea yo le dije Cacho mira capaz lo podes venir a tocar porque vos tenes diferentes fechas, de hecho el dia de los cine de Munro el toco en Tigre si, si recuerdo y bueno por suerte el me dijo bueno venite y grabamos algo en casa y que te sirva o no, yo que se lo pueden usar nada, fui, lo grabé en la casa de el y quedo lo que quedo nada, fue un golazo también porque obviamente tenerlo a Cacho como invitado es tiene un prestigio y esta buenisimo quedo lo que quedo y sabes si lo pudo ver el video despues como quedo? es que no se, lo estuve buscando para comunicarme con el, no me contesto mas pero ahora cuando tengamos el disco la idea es llegar a casa y llevárselo de vuelta para que lo tenga ahí yo a ver un poquito, ponelo un poquito bueno ahí se escuchaba no? este ahí se escuchaba justamente la voz de Cacho Castaña no? esa breve intervención este y esta bueno no? como le paso la otra vez con Víctor Heredia no? que le encanto el tema, los hizo participar estuvieron en el video ahí en TN si, eso es otra de las cosas si, yo me acuerdo en este mismo programa charlando con vos, viste? primero uno sueña a una abuela y despues pone en practica y las cosas se dan decíamos bueno si Cacho esta escuchando el programa y hacemos el chiste, mira como porque lo hicimos con cada uno de los que estaban en el disco y fue cuestión de moverse y tiempo despues estuvo con nosotros ahora nos falta el piti si, nos falta el piti si el piti nos esta escuchando sepa que lo vamos a buscar ya lo fuimos a buscar regales y estuvimos en la sala de ensayo y los pibes la verdad que era mejor y que paso? no es verdad ellos como nos dicen tienen miles de bandas amigas de ellos, nosotros no somos amigos de ellos y les deben a amigos de ellos y esta perfecto, me parece perfecto estamos en la cola, si obvio y la verdad que es lógico la repercusión que tienen ellos me imagino de todo el mundo de querer tocar con ellos pero no por eso vamos a dejar de insistirles y romperles los quinotos para tocar juntos bueno en el proximo disco, en el traserdisco entonces hagan un cover de You Chu por ejemplo claro, exacto vamos haciendo algo uno de que se yo en realidad en realidad igual por lo menos me pasa a mi si vos planeas algo desde cero no te sale nunca, a mi no me salio nunca como quise los temas que hicimos de Cacho y de Víctor en mi perra vida pensé en cantarlos con ellos claro, los cantamos y los propuse porque me gustaba la letra y yo que se y después se los llevamos a Víctor Wu y se fue dando que nos contactaron cuando capaz haces algo para, bueno si yo hago esto capaz no te sale, aparte recordemos la anécdota cuando vos fuiste a llevarle tu disco al disco de ustedes a Víctor Hugo Morales la idea era con el tema de Cacho Castaño sin embargo a Víctor Wu no le gustó más otro tema que era el de Víctor Heredia y ahí surgió todo esto con Víctor Heredia hay una frase que dice la vida es eso que pasa cuando planeas otra cosa pero bueno la idea es no aflojarla y seguir tirando ideas y con las ideas vas haciendo cosas haces chistes si claro, ahí tengo un conocido que ayer posteo en Twitter que la vida es eso que pasa mientras uno piensa frases que empiecen con la vida es eso que pasa lo tenemos acá sacando fotos acá ah bueno bueno tienen ganas de hacer, van a tocar 3 temas acá en vivo en formato acústico el primero de ellos y después así cumplimos con lo que es suficiente y seguimos charlando el resto del programa que van a hacer? un tema que surgió el verano pasado que es uno de los más viejos de los nuevos viejos se llama lo que canto la versión acústica, dale vamos las ganas que vos tienes de contestarle al mundo pero no te dejan hablar no puedes ni resoplar no puedes ni resoplar que el sueño hoy de muchos pibes solo es comer mientras muchos políticos sueñan con más poder las ganas que vos tenes por un cambio profundo y que no puedes encontrar cuando tiran para atrás sabes que no está todo dicho y que no hay que joder la pequeña revolución eso ni haría ser y digo hoy 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 lo que canto que lo escuches y digo hoy 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 lo que canto que lo escuches y que actúes también las ganas que vos tenes de no perder tus fuerzas y que para eso luchas si caes te levantas hay que pensar en positivo y hay que creer palabras que dan solución el amor y la fe y hoy y hoy hoy lo que canto que lo escuches y hoy 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 lo que canto que lo escuches es y que actúes también nananay 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 nav bueno, bueno 9 menos cuarto aquí en vivo los vamos a tener el resto del programa va a tocar un par de temas más vamos a escuchar y que nos cuenten un poquito la historia de un tema muy especial que han grabado hace poquito ya seguimos, cumplimos con nuestros auspiciantes y seguimos aquí en 168 Horas Radio ah, tenemos un saludo porque hay gente que está escuchando Horacio Barmani dice, los estoy escuchando me pone loco el fondo de Soy de Munro me encanta, te mandamos un saludo un saludo a ti, gracias por estar escuchando ya volvemos